cigüeñas en el trópico se posan en vallamos en el marco de la jornada villanueva una obra que nos propone el grupo a tegua desde la ciudad de manzanillo cigüeñas en el trópico es una obra de fredis núñez estenos el director de teatro del viento una obra que ya lleva un tiempo con el grupo es un texto de la he pasado en las hermanas de chejo es una es una historia de tres hermanas que quieren partir a moscú y es una obra de rusia pero traída aquí a nuestra isla de cuba es primera vez que vengo a esta jornada y nada orgullosa de representar a manzanillo con el grupo a tegua soy instructora de arte y nos dieron esta posibilidad de pertenecer y de entrar a artes escénica y agradecida y feliz también de compartir con estos profes y con el pueblo de vallamos después del teatro siguen las artes plásticas con la apertura de la expo convergencia en las sedes de la uniak que incluye fotografías y títeres es una mirada intensa hacia el quehacer de las agrupaciones del territorio en las comunidades y los escenarios como colofón el homenaje a norberto reyes en el aniversario 50 de su vida artística en el espacio la escena sin nombre se me dedique por los 50 años de trabajo es algo que hace sentir muy bien porque es un reconocimiento como quiera que sea a las cosas que uno ha hecho 50 años de intenso que hacer yo pienso que sí espero que sí vamos a ver todo está en que tengamos salud y suerte y deseo de trabajar sobra la jornada villanueva tendrá su momento cumbre con la entrega del premio a la excelencia interpretativa miguel benavides ha sido un orgullo para mí y también una responsabilidad muy grande pero sobre todo el orgullo de que me han tenido en cuenta para esta nominación es un reconocimiento a la entrega a la interpretación pasional digamos de esa manera que le pongo porque me gusta mucho lo que hago me gusta mucho ese tipo de trabajo de comedia de farsa donde me divierto haciendo divertir al público jornada villanueva en gran más teatro para todos se lea maría reyes casate para el sistema informativo de la televisión cubana